Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales de Magia Blanca para ti. Aquí soy Sindra Dark. En otros canales como Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos y Rituales de Magia, soy Luis. Ustedes ya reconocen mi voz, ustedes ya reconocen mis manos, ustedes ya han escuchado muchas veces las promociones que yo mismo me hago para que me vean un día por aquí, por Rituales de Magia Blanca para ti y otros días en Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos u otro en Rituales de Magia. Tengo aquí una servilleta. Hay servilletas de un solo corte, hay servilletas de cuatro hojas. Sé cuál sea el tamaño, no importa. Tengo clavo de olor, que es este. Que se usa para repostería. Para la comida. Y voy a necesitar tres. Así que ya que lo he sacado, pues, me quedo con los tres. Que cayó por aquí, la cabecita de un clavo de olor. Y yo trabajo con cosas de cocina. Tú puedes ir a comprar en cualquier parque. Y me voy a quedar ya con tres pimientas enteras. Negra entera. Mira, esta es la pimienta entera, no está molida. Pimienta negra en grá entera. Tres. Tú vas a un mercado y consigues. O sea, y entras a la cocina de tu madre, de tu esposa o de quien sea, y consigues. Pimienta en polvo. Una hoja de laurel, del tamaño que tú quieras. Seca, de cocina. Una vela blanca. Y vamos a empezar a hacer un amuleto. Paso a paso, aquí en rituales de magia blanca para ti. Justo con la vela blanca. Esto no se sopla, se agita. Te voy a enseñar a hacer un trabajo. Para romper todo el daño que pueda existir. Y puedes tener libre el camino. Para el amor, para la salud o para los negocios. Cuando digo el amor, para que consigas una pareja más rápido. Para que esa persona te quiera más. Para que se junte y solidifique. Una relación de enamorados, novios o esposas. O en la salud para una recuperación de una enfermedad. O en el negocio para incursionar en un nuevo negocio. Para que los clientes vengan. ¿Ok? La servilleta está aquí. La servilleta puede ser cambiada por un papel higiénico. Pero eso sí, tienes que trabajar. Trabajar cada uno de los productos. Las tres pimientas las vas a tocar. Las vas a tocar. Y las vas a dejar en el centro. Las tres pimientas. En el centro. Ah, coño. No quiere entrar en el centro. Los clavos de olor. Tener cuidado porque incan. Así suavemente. Los vas a cargar. Con las palmas y las yemas de tus dedos. Suavemente. Las rastras. Y las dejas caer en el centro. La hoja de laurel. Lo mismo. Con este trabajo que puedes hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y a cualquier hora. Que te recomiendo martes y viernes y por la noche. Tú vas a encontrar prosperidad. Tú vas a encontrar fortuna. Tú vas a encontrar amor. Y tú vas a mejorar en cuanto a la salud. ¿Ok? Hazlo con mucha confianza. Cada cosa que cojas entre dos minutos. Entre un minuto y dos. Basta y sobra. Y sobre este trabajo vas a echar pimienta. La pimienta negra. Blanca o rosada la que tengas. Pimienta en polvo. Pimienta entera. La pimienta no solamente es para espantar. Es para atraer. Para proteger y cuidar. Nada más te pido. Todo doble que hagas para ti. Porque te va a proteger. Cada doble lo traes para ti. Centras bien. Este amuleto. Que te va a acompañar. Todo el tiempo que tú puedas tenerlo. Si se rompiese. Si se perdiese. Lo haces de nuevo. No hay ningún problema. Siempre doblando hacia ti. Y siempre pasándolo por tus manos. Guarda este trabajo. En tu billetera. En tu bolso. Nunca lo dejes dentro de un pantalón. O un bolsillo. Porque lo vas a perder. Se te va a caer. Lo vas a confundir. Tiene que ser servilleta. Tiene que ser servilleta o papel higiénico. Servilleta de cualquier color. Servilleta o papel higiénico. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. A cualquier hora. Recomiendo martes y viernes. Y a partir de las 10 o 12 de la noche. Pimienta negra en polvo. Pimienta negra entera. Tiene que ser el clavo de olor. Y listo. Tenemos el trabajo. Listo. Aquí está la hojita de laurel. Que abrirá caminos. Traerá el triunfo. Y tenemos el clavo de olor. Que hará la suerte de la canela. Guárdalo contigo. Es un amuleto. Que está preparado. Para que te proteja. De robos. De accidentes. De daño de gente. Y abrirá caminos en tu destino. Hasta pronto. Suscríbete al canal de Talles, Flores y Sabores. Que es un canal de repostería. Donde colaboro desde España. Y quiero que seas tú. Que también te suscribas. Tan solo. Por suscribirte. Ok. Bendiciones. Y que todo. 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 En la vida. Te vaya bien. Gracias.